¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita en el canal de Ingobernables. Ya son las 8 en punto y por supuesto como cada domingo está este programa. Y estoy fascinada porque tengo un invitado que hace muchísimo tiempo quería conversar con él. Primero quiero agradecerles a todos por suscribirse al canal de Ingobernables. También por comentar, por aportar con lo que puedan y siempre estar pendiente de Primera Cita. Así que sin más, comenzamos. Y ahora sí, darle la bienvenida a Diego Arcos. No sabe hace cuánto tiempo quería conversar. Por supuesto, mi mamá es fan tuya, fan tuya es. Eso es por el nexo y saludos a todos. Eso es por el nexo que yo tengo con Cuba. Y quiero dejar claro que es extremadamente deportivo, no más el nexo. No quiero entrar en nada de política. No, nada de política. Déjame tachar aquí todas las preguntas. Necesito un spa. No, no, yo creo que se puede preguntar cualquier cosa. Pero sí, es básicamente por eso. Yo cuando empecé a ser muy estudioso del deporte, recaí en los logros de la isla, en muchas facetas del olimpismo. Y ahí por esas cosas de la vida el destino me llevó también a vivir un tiempo allá como pelotero. Y bueno, tengo extraordinarios amigos, nexos y muchas cosas. Para allá vamos a preguntar un poco también del deporte. Creo que sí, dije tu nombre, ¿no? Si te presenté. Por supuesto. Diego Arcos está con nosotros en esta primera cita. Mucho gusto. Gracias por aceptar. No, por favor, encantado. Y comencemos. Yo siempre te he visto como una persona súper espontánea, sobre todo en tu trabajo y en todo lo que haces a nivel periodístico. Muy espontáneo. Así también eres en la vida, ¿no? Yo creo que sí. Yo siempre trato de ser yo mismo, trato de ser auténtico. Muchas veces que me han tratado de meterme en algún rol de algún personaje en algún programa o algunos proyectos que han existido, creo que han fracasado porque no he podido salirme de quien soy yo. Y yo siempre he dicho, por último, que el programa se adapte a quien soy yo y no yo al programa. De ahí a ya querer hacer teatro o querer hacer algún tipo de corto o actuación, eso es otra cosa que pueda colitar y pueda ayudar. Pero no, sí, yo trato de ser siempre yo mismo. No quiero ser ni lamparoso, ni tirarme a que lo sé todo, ni tampoco ser muy bobo. Pero siempre trato de ser yo, sí. Pero ahora tú dices lo sé todo y a mí me han contado que tú eres una enciclopedia. A mí me gusta aprender, a mí me gusta leer, a mí me gusta conocer. A mí una era o una época me dio por estar muy vinculado, por ejemplo, al estudio de las ballenas. ¿Ya? O sea, una época me metí de cabeza a estudiar ballenas. De la nada, dijiste, yo quiero aprender de ballenas. Mira, tenía un amigo que jugaba conmigo a béisbol, él era biólogo y me dijo, me voy este fin de semana a una observación de ballenas, me fui con él y fueron tres o cuatro años que buceaba. ¿En serio? Sí, me da, y bueno, todavía creo que sé bastante. Me gusta mucho el arte, me gusta conocer mucho de los pintores, del Renacimiento, de qué hicieron muchas personas, estudiarte. Me encanta la fotografía, ahora de viejo es mi hobby. Siempre estoy en algo. Ahora de viejo, ¿qué edad tienes? 52. Siempre estoy explorando y tengo dos años enfermo por la fotografía. Es un hobby caro porque quieres comprarte un lente nuevo. ¿Qué tipo de fotografía haces? Lo que sea, empecé o tengo bastante experiencia fotografiando pájaros. Ah, ya. Porque tengo un primo que es un pajarólogo fantástico y salía con él a buscar unos carpinteros en ciertas zonas de Olón y encontramos unas maravillas. Entonces, aprendes, aprendes de las aves, aprendes ya cuáles, aprendes los sonidos, del gavilán caracolero. Tengo unas fotos de gavilanes caracoleros maravillosas. Ya me compraron algunas fotos, algunas páginas de naturaleza internacional, así que estoy chocho. No, ¿de verdad? Sí, sí, de la nada. Entonces, me gusta, me gusta, me gusta. Hablando de pájaros, por ahí hay una paloma también. Por ejemplo, el próximo año mi meta es acreditarme como fotógrafo en la Liga Pro. Como hoy casi todo es prohibido. Claro. Y a las finales me aceptan acreditarme como fotógrafo y vamos a ver si aceptan. ¿Y cómo hiciste algún curso? ¿Ya sabías? No, soy muy empírico, soy muy empírico. Tengo que agradecerle mucho a Manuel Avilés, que ha sido uno de mis profesores. El que me enseñó hasta desde todo lo necesario en enfoques, en la apertura de la cámara, todo eso ahí de cero empecé. Como trabajaba en televisión, siempre andaba moneando cámaras y yo desde pequeño andaba grabando cortos con mis amigos y películas. Yo sí tenía mucho conocimiento de cámaras. Pero yo dije, no, ahora quiero empezar ya a ser pro manejándolas. Pero no, sí creo que ahora el siguiente paso es empezar ya más profesionalmente y académicamente a estudiar. Y hablando de pajaritos, ¿sabes que la alondra es un pajarito? Claro. Y no lo has visto por ahí. Por acá no hay muchas, en Ecuador no hay muchas. Aquí hay lo que mucho es lo que se llama la región tumbecina, que son los pájaros que tenemos acá de esta región. Hay una cantidad de papagayos, de carpinteros, de gavilanes. Hay unas maravillas. De verdad que al comienzo cuando mi primo salía yo pensaba que estaba medio loco y ya qué aburrido. Hasta que salí un día con él. Salí un día con él y me quedé fascinado. Qué bueno. Mira que en la vía, Ruta del Sol o Ruta del Espóndilos, como la quieran llamar, en Palmar hay un santuario de aves que rescatan gavilanes y halcones y búhos y lechuzas. Qué lindo. Estuve ahí hace poco y es una maravilla. Se llama Rapaz Lana. Rapaz Lana se llama el santuario. Perfecto, hay que conocerlo. Y sobre todo decirle a la gente que nos está viendo que estamos en el Parque Histórico aquí en San Borondón. Es lindísimo. Y es lindísimo. Y aquí también hay aves, aquí hay papagayos bellísimos, hay otro tipo de animales para que lo puedan... Bueno, acá en Guayaquil tú vas a ver periquitos por todos lados. Sí. Y a cierta hora de la tarde empieza... Sí, sí, sí. Y aquí en Guayaquil tiene Cerro Paraíso, que es un lugar maravilloso, también donde puedes ver periquitos, lo que quieras, para fotografiar. Qué bueno, qué bueno. Qué chévere eso. Y ojalá te acredites y puedas hacer cumplir eso. Quiero acreditar, de hecho, para los próximos Juegos Olímpicos como fotógrafo. Y a ti te encanta el deporte, Diego. Porque mira que cuando estaba en Tokio veía que tú solo llevas el cuerpo, tu cámara y te dan el lente que tú quieres. Y es que es maravilla. No hay ni que cargar las cosas cuando llegas al país. Claro, o Canon o Nikon, perdón. Entonces tú escoges la que tú quieras y después te prestan los lentes, pero en el convenio ellos pueden usar tus fotos. Ah, bueno, claro. Porque te están prestando tremendos lentes, ¿no? Pero igual, pero te ponen en el foto, Diego. Totalmente, simplemente ellos también, si es que tu foto fue buena, ellos la pueden utilizar. Ay, qué bueno. A ver, Diego, ¿y casado, verdad? Casado. ¿Desde hace cuánto tiempo? Uy, no me bajas esa pregunta. El 98, 99. No, 2004, estoy fregando. 2004, ¿ese es tu primer matrimonio? Mi primer y único matrimonio de 2004, yo pensé que tenía que vivir bastante bien, y viví bastante bien. Todos nos pasamos actando y queremos encontrar a la mujer indicada. ¿Qué edad tenías ahí? Porque yo soy pésima en matemáticas. Única, yo la encontré. Yo tenía 34 años cuando me casé. 34 años. ¿Y esa fue? Ella fue. Ella fue. ¿Cómo lo supiste? Que eran preguntas, ¿no? Yo creo que el hecho de ya conversar, te darte cuenta que tenías tantas cosas afines, que podías reírte con ella, que podías tener cuestiones críticas con ella, que podía haber autocrítica. Ella es productora de televisión, era jefa mía, y de pronto ya, todo nació, y de un día para otro estaba con ella. Heredé cuatro hijos, maravillosos, que hoy son mis hijos, y yo tenía una y tenemos uno. Entonces, todo vino en un paquete maravilloso. ¿Y cómo fue tu primera cita? Vándome, gozándolo. Es que salimos mucho como amigos, porque trabajábamos en el mismo canal. Y yo creo que en algún momento, o en determinado momento, había una reunión en la casa de Eduardo González, que nos estás viendo desde arriba, y ella me dijo, ¿vas a ir? Y yo le digo, sí, yo le digo, ¿vienes conmigo? Vamos conmigo. Yo no sé si esa fue la primera cita, pero creo que sí fue un punto de quiebre, como para, ya la fui a ver solo, ya, como que, sí, yo no soy muy galán, por si acaso, yo no soy muy malo, porque soy yo mismo. Ah, bueno, está bien. Porque soy yo mismo. Yo podría ser más detalloso, aunque creo que me he ido puliendo y mejorando con el tiempo. Pero bueno, ella todo surgió, todo fluyó, y sigue fluyendo de maravilla, por cierto. De verdad. Está todo súper bien. Qué bonito. ¿Qué es lo que viste en ella, tal vez, con el tiempo que dijiste, aquí no la cambio por nada? Esto no lo voy a encontrar, tal vez, en ninguna persona. Auténtica, sencilla, sin poses, realmente siendo ella sin necesidad de querer tirar lámpara. Eso me encantó. Muy, muy sociable, muy, muy solidaria, muy buena amiga. Muy buena madre, muy buena hija. Y no tiene la más remota mínima idea de deportes, por si acaso, o de música, que son también mis obsesiones. Pero no importa, los puntos, los polos opuestos se atraen en ese aspecto. Claro. Pero de ahí somos muy parecidos. Podemos manejar horas en una carretera y no parar de conversar. Siempre estamos siendo muy críticos a lo que vemos que se genera en cuanto a producción, porque nos gusta mucho. Y sin embargo, si no le gusta la música, no significa que de repente tú le digas, mi amor, escucha esta canción y ella dice, ah, sí, me gustó. No, no, claro, sí, lo voy a aceptar y va a ser resentida. Y ella me trae y me dice, ¿escuchaste esto? Creo que ha evolucionado un poco su apertura a la música. Yo, en cambio, soy un temático obsesivo ya pesado. O sea, yo quiero que sepas quién la toca, en qué año fue el disco, quién fue el productor. Bueno, ya son mis temas, pero sí. Quiere decir que cuando escuchas algo, igual vas a investigar. ¿Quién está tocando ahí? Espera, espera, espera. Como hoy tenemos el teléfono en la mano y todo. Y empiezan a investigar y a veces descubres maravillas. ¿Quiénes son tus preferidos? Los Beatles de Leigh. Sí, yo escucho de todo. Paul McCartney, por ahí está viendo. Yo soy fan de los Beatles, soy fanático de Charly García. Me gusta mucho descubrir talentos nuestros y que me gusten. No, me gusta todo. Si yo soy abierto a escuchar, o sea, puedo estar escuchando música clásica mañana y al día siguiente puedo estar escuchando rock and roll y al día siguiente puedo estar escuchando Héctor Lavoie. ¿Y Bad Bunny? Soy muy ecléctico. No lo rechazo, pero el otro día escuché una, algo de tu mamá. Y si beba tu mamá. Eso, eso. Y dije, no puedo creer, este es un ritmo, este tipo por algo de ocho millones. Ha descubierto la fórmula. Sí. Y me maté de risa porque la canción la tuve todo el día en el cerebro. Pero no, no tengo en mis listas de canciones música de Bad Bunny, pero no la rechazo ni voy a hablar mal de ella. El último, el último, sí, el último CD. Yo todavía estoy diciendo CD. Yo tengo una colección en sí, es maravillosa. ¿Sí? Uy, y el otro día me reía. Bueno, el otro día con esta pandemia, antes de la pandemia, compré un CD y publiqué y sigo comprando CDs. Y mucha gente me escribía y también compro vinilos y acetatos. Porque me gusta la música. Entonces, sí, pero no compro un CD hace años. Hace años, yo tampoco. El último álbum de Bad Bunny está bueno. Yo tampoco, yo estaba media reacia a escucharlo y está bueno, te lo recomiendo. Puedo tener apertura a escucharlo. Está bueno, está bueno. Puedo tener apertura. Como padre, ¿cómo eres? Demasiado colitador y a veces debería ser más bravo. En música, cuando tocas guitarra eléctrica, hay lo que se llama el compresor. El compresor es lo que te mantiene el sonido de la guitarra siempre a un mismo nivel. Yo tengo un compresor de mis emociones porque soy o demasiado colitador o exploto. Y cuando exploto es feo. No hay término medio. Sí, cuando exploto es feo. Pero exploto muy poco. ¿Qué te hace explotar? No sé, injusticia. Cuando has tenido un mal día y no tiene la culpa el otro y termina pagando uno mismo. Pero debería tener un compresor de emociones. Pero eso me pasa muy poco. Es decir, el 89% de las veces estoy acolitando, chacoteando y gozando. Y te adoran tus hijos también. Espero. ¿Y tu esposa no te dice ya, Diego, por favor, un poquito de mano dura? Sí, sí, sí. Sí, me ha dicho siempre de la típica. Siempre yo soy la mala de la película. Tú eres el que dan los permisos, mandan a hablar a mí. Tú siempre dices que hacía todo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo era Diego cuando joven en el colegio? ¿Cómo soy ahora? Igualito. ¿No has cambiado en algo de personalidad? Súper amiguero, queriendo que todo el mundo esté pasándola bien. Queriendo que la gente esté feliz. ¿Relajoso de la clase? No. Muy respetuoso de los profesores. Muy, tal vez, inquieto. Tal vez, jamás irrespetuoso. Pero tal vez, si es que la clase estaba aburrida, tratábamos de interrumpirla para irnos por otro lado y que no siga la clase. Pero nunca con irrespeto. Pero bueno estudiante. Tuve una muy buena educación. Tampoco fui brillante como estudiante. Pero tampoco fui algo que preocupó a mis padres. Pude haber sido mucho mejor. Yo me esmeraba a entender todo lo que me decían en la clase. Y creo que, y creía que con eso me bastaba. Yo ya entendí todo. Lo capté, lo asimilé. Pegaba una repasada y por ahí. Hasta hace poco que estuve estudiando algunas maestrías me decían, tú puedes dar más. ¿Por qué te conformas con ya? Y tienes razón, tienes razón. Ya, ya. Ya, pues. Oye, Diego. ¿Y en qué momento tú dices el deporte es lo mío? ¿Por ahí yo quiero irme? ¿O el periodismo? ¿O llegó algo primero, algo después? ¿Tú estudiaste periodismo? Sí. Yo crecí en un Guayaquil muy deportivo. De hecho, hace poco grabamos un podcast con Antonio Villa del tema. Era muy distinto Guayaquil y yo tenía sangre quiteña, tenía sangre guayaquileña. Entonces viajaba mucho entre Guayaquil y Quito. Y a mí me sorprendía que cuando yo tenía ocho, nueve años, yo me despertaba en mi casa en Gurdesa, donde todavía había mi mamá con el sonido de las lanchas de forabordismo. Había fecha de forabordismo. O sea, el lunes la primera fecha la ganó el señor Valdez, la segunda fecha la ganó Giorgio Tenorio, la tercera fecha la ganó Campuzano. Y había un ranking de fecha de forabordismo. Entonces ahí ibas al periódico de vidas que había Liga de Vázquez, Liga de Béisbol, campeonato de fútbol, por supuesto, ¿no? O sea, se jugaba todo, todo y la gente iba a todo. Entonces yo crecí en ese Guayaquil y eso me absorbió. Traté de jugar fútbol, jugué béisbol, traté de jugar tenis, traté de surfear. Y todavía está en Guayaquil, la Liga de Miraflores de Béisbol, que es un ícono de la ciudad. Fui a dar allá y fui el deporte en el que fui menos malo. Y ya crecí en la liga. Y la liga tenía un concepto de preceptos de educación integral. El director de la liga, mucha gente no lo quería porque era muy recto, pero formó a cantidad de generaciones. Claro. Y ya eso te absorbe. Esa filosofía del deporte te absorbe. Y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida. ¿Y en cuál deporte si eras bien malo? Que digas, ay, aquí no. Ah, bueno, yo traté de surfear y nunca pude surfear bien. Teníamos la playa tan cerca, pero después me di cuenta, si ya empiezo a jugar béisbol los fines de semana, no me puedo ir a surfear los fines de semana. Pero tengo un respeto tremendo por el surf. Y a mí me gusta que la historia del deporte ecuatoriano se la conozca. Competí muchos años, le debo mucho al deporte. Me pagué estudios gracias al deporte. Viajé por todos lados gracias al deporte. Y ya me di cuenta hasta dónde podía llegar como deportista. Y eso es muy difícil ya verte al espejo y decir, a ver, ya, ya no vas a armar. Ya quédate jugando nomás en Ecuador. Que ese gran sueño que tenías de firmar un contrato multimillonario y después venir a trabajar transmitiendo el deporte no se va a dar, sino que tienes que hacerlo al revés. Tienes que empezar ya a vivir y transmitir el deporte ahora y no cuando tú querías. Y bueno, hubo gente importante en tu vida que te dijo, bueno, vas a seguir de esta manera. Yo sigo jugando aquí en la liga local hasta los 44 años, más o menos. Es decir, no sé cómo lo hacía porque tenía que trabajar en televisión, en radio, hacer cosas. Y me daba el tiempo para jugar. Por eso yo digo, no es falta de tiempo, es falta de interés. Y me siento orgulloso de haberlo podido hacer. Y de haber jugado en ligas y campeonatos muy buenos. Pero yo ya empecé a hacer periodismo desde muy joven también. Yo ya lo estaba jugando cuando era un niño. Yo ya a los niños jugaba a transmitir todo. O sea, yo ya estaba metido en esto. Alguien me tocó y me dijo, tú vas a vivir y hacer esto. Y voy a eso del periodismo, pero no quería perder esta pregunta. Tú decías que viviste en un Guayaquil muy deportivo. ¿Eso ha cambiado? Totalmente. ¿Qué ha pasado? Yo tengo varias teorías. No pueden ser las fijas. Pero el negocio y concepto del fútbol como negocio fue tan exitoso que opacó al resto. Yo voy a ir a mi octavo mundial ahora en Qatar. Y yo he ido viendo esta evolución del fútbol como negocio, lo cual no lo cuestiono. Está bien. Pero fue tan fuerte que realmente opacó al resto y tiró para abajo a todos. Ayer o anterior hablábamos en la radio. Si saben que mientras estamos haciendo el programa, les decía yo a todos ustedes, en Budapest se está llevando a cabo el mundial de natación. Alguien lo sabe, les decía yo. Alguien lo sabe, lo están hablando, lo están comentando. No, no, no. Bueno, no es culpa de la natación. No es culpa tal vez de los periodistas. Es culpa de un entorno que la FIFA lo supo manejar de tal manera que logró tener la cátedra y el doctorado más importante de marketing en el mundo para acabar con el resto. El Ecuador fue ese mundial de natación en el 82. Y cuando se llevó a cabo ese mundial en el 82, aquí, todos hablaban de natación. Hoy, ni saben, porque el fútbol se encargó de que solo pienses en él, de que solo lo veas a él y de elaborar el mejor producto del mundo. Y eso fue absorbiendo a mi criterio, en mi teoría, a otras disciplinas que dijeron ¿y para qué vas a ir jugando basquí? ¿y para qué vas a ir jugando tenis? ¿y para qué vas a ir jugando béisbol? El mejor, el de acá hay más billetas, el de acá hay más negocios y se fue regando a nivel periodístico, a nivel de práctica, a nivel de información y muchas otras cosas más. ¿Y en los últimos tiempos no has visto que tal vez hay esta luz, esta esperanza de que vuelva a ocurrir lo que tú decías? Sí, hay buenos conatos, pero yo creo que al ecuatoriano no le gusta el deporte. Y cada vez que digo eso, me dicen que eres un antipático. Pero es una de mis líneas. Para mí al ecuatoriano no le gusta el deporte. Al ecuatoriano le gusta ver deportes en televisión. Le gusta tener la ventana prendida, como yo digo. Tener prendido el televisor con el fondo a ver qué están dando. Entonces aparece Carapaz y qué chévere, todo el mundo quiere ver ciclismo y me encanta eso. A mí no me gustan los que digan que son noveleros. Mientras haya noveleros yo soy feliz y tengo trabajo. Entonces qué bacán que todos estén viendo a Carapaz, a Narváez. Me parece fantástico. Increíble que aparezcan Neisy de Homes y Tamara y todos estén viendo levantamiento de pesas porque te germina, te siembra más amor al deporte y lo que es este mundo que es extraordinario. Pero terminan los Juegos Olímpicos y nadie más los vuelve a ver. Nadie más, sí, claro. Entonces eso me choca. Entonces yo tengo la teoría de que acá no hay hinchas, acá hay simpatizantes. No me gusta generalizar, pero si haría un estudio ya más cualitativo llegaría, creo que mi idea tendría un resultado muy cercano a lo que es mi hipótesis. ¿Y qué habría que hacer, Diego, para lograr ese amor? Hay gente que está tratando de hacer cosas. Hay deportes maravillosos aquí que tiene ecuatorianos con buenos resultados. Y ahí los tenemos para ser un país pequeño y que ha logrado establecer por ahí un plan de alto rendimiento que no alcanza para todos. Lo que ha hecho Ecuador es meritorio, pero el ecuatoriano en sí no... Lo que pasa es que yo también no puedo esperar que todos sean enfermos como yo. Pero entonces el ecuatoriano no es así un seguidor enfermo del deporte. Entonces yo le digo, ¿tú sabes cuántos basquetbolistas tenemos en Estados Unidos en las universidades? No. ¿Tú sabes cuántos béisbolistas tenemos? No, no lo sé. ¿Y sí tenemos? Sí, varios. Entonces yo soy un obsesivo a estar buscando dónde está cada uno y si tiene una abuelita, un papá, un tío ecuatoriano y cosas así. Porque cuando yo era pequeño, yo era así con los jugadores de fútbol que veía en España. Pues este es argentino y veía que Ardiles jugaba en Inglaterra y era argentino. Entonces yo digo, ¿pero cómo hizo este latino para llegar allá? Yo soy un explorador de latinos en el mundo, por decirlo así. Qué bueno. Y de contar dónde están y quiénes son. ¿Y no crees que también un poco la educación del deporte, en el deporte para los niños que están, las niñas y las niñas, ¿eso también podría ser un camino? Mira, yo no entiendo por qué en nuestros libros escolares no te dicen quién es Jefferson Peres y te siguen hablando Abdon Calderón. O sea, yo no sé qué héroe va a ser más importante para que tú tengas una meta real con alguien de carne y hueso, sino con un tipo que supuestamente tenía la bandera en la boca. Es mentira. Entonces yo digo, ¿por qué no puedes en la historia del Ecuador contarte las hazañas deportivas? ¿Por qué? Entonces yo creo que por ahí podría existir un punto de partida algo interesante para que tú crezcas con un poco más de cultura deportiva. Y yo he estado en otros países donde la cultura deportiva es política de Estado. O sea, de saber quiénes son, dónde están, qué hicieron, quiénes más vienen. Y es parte de tu cultura y tu crecimiento. Ah, ¿y eso cómo te ayuda a crecer? Te ayuda a crecer en muchos aspectos integrales, educativos, de seguridad, de confianza, de ser un país que se siente más orgulloso de sí mismo. O si no, ¿qué pasó en los últimos Juegos Olímpicos cuando ganamos tres medallas y la gente caminaba más segura en las calles? No digo por la inseguridad, sino porque se sentían seguros de quiénes somos y qué podemos hacer. Yo creo que estamos en deuda con educar mejor, y yo soy parte de eso, a una sociedad que merece y puede y tiene que conocer más quiénes fuimos, quiénes somos y qué podemos ser también. Yo considero lo mismo, y sobre todo, no solo con el deporte, sino también con el arte, con la cultura. Totalmente, porque yo creo que hay que seguir formando. Tú, que eres apasionado de también la pintura y de la música, yo creo que hay que formar a los niños desde pequeños. Hace poco vi un documental muy bueno, en el cual le rinden tributo a todos los nativos americanos y su rol en la música y en el rock and roll. Y yo quedé anonadado de muchas obras fantásticas de la historia del rock, que tuvieron un guitarrista que era Cheyenne o tuvieron un bajista que era Cherokee y es impresionante. Entonces yo dije, eso quiero hacer en Latinoamérica, porque tiene que haber maravillas también y somos uno solo, pero se llama Rumble, se llama el documental Rumble, en el cual dicen el rol de los native americans en la historia del rock o de la música. Y bueno, y como muchas veces los han hecho a un lado, es interesantísimo, es interesantísimo y yo creo que acá en el Ecuador yo lo que empecé tal vez hace unos 20 años fue una exploración de la música. Yo estoy trabajando en un podcast del rock en Guayaquil, del rock en Guayaquil y de quiénes fueron las primeras bandas que se atrevieron a hacer un tema propio o cuál fuese el primer tema propio que pegó mucho y la gente lo cantó e incluso el otro día estaba en Olón y vi una banda local tocando un blues de una banda ecuatoriana de los ochentas y dije, eso es un éxito. O sea, ese es un clásico ya. Para que una banda local esté tocando un blues de una banda ecuatoriana de los ochentas es un gran paso. Sí. Entonces ese tipo de cosas, pasa que no tengo tiempo, Londra. Yo te iba a preguntar y me has comentado que escuchas música que te gusta investigar y en qué tiempo tú haces todo eso, Diego, no tengo tiempo. Están ahí en la computadora todas las computadoras y está ahí el podcast del Guayaquil. Entonces, cada cierto tiempo le meto un poquito más. Entonces digo, no, 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 este fin de semana tengo que terminar este. Bueno, y lo termino. ¿Y cómo es un día, así hablando de tiempo, cómo es un día en la vida? porque tengo compromisos en TC Televisión ya hace 30 años, tengo en Radio de Blue 15, estoy en Directiví hace 10, ahora están todos los proyectos audiovisuales en digitales que están bastante bien. Entonces, trato de cumplir con ellos, pero sí establecí hace algún tiempo que si voy a trabajar el fin de semana hay que pagar. Porque acá hay esa idea, entonces a veces el fin de semana sí lo dedico solo para mí o para tomar fotos o para trabajar en muchos podcasts o en muchas investigaciones. Aquí, mucha gente que va a escuchar esto va a acordarse del Tío Johnny. ¿Ya? Tú no sabes quién es el Tío Johnny. No, yo no sé quién es el Tío Johnny. Aquí en los finales de los 70 hubo un programa infantil muy popular que se llamaba El Tío Johnny. El Tío Johnny era peruano, había triunfado en algunos países latinoamericanos y ya en su exploración de conquistar nuevos mercados llegó a Ecuador. Hizo este programa que salió en TC que fue tremendamente popular. para los de mi generación, de mi edad relativamente o mayores. Pero cuando llegó un conflicto con Perú de Paquilla, Paquilla, Mayaico y Machinaza lo acusaron de ser espía peruano. Entonces fue ese mito que quedó sellado. Y si tú vas y le preguntas a cualquier ecuatoriano o a qué te va a decir eso. Entonces yo empecé a hacer un trabajo no para de mitificarlo o desmentirlo o defenderlo porque yo lo conocí como la figura que veía en televisión. Simplemente quise decir hasta cuándo van a seguir repitiendo algo que no fue real. Entonces hablé con la hija, hablé con mucha gente que trabajó con él. Él ya falleció. Entonces ese podcast lo saco en estos días. Ay, qué bueno. ¿Cómo se llama tu podcast? Lo que cuenta Diego Arcos. Lo que cuenta Diego Arcos. Lo que cuenta Diego Arcos. Porque también todas las personas que nos están viendo vayan y escuchen a Diego. Yo soy muy podcastero también. Cuando yo viajo en carro ya tengo el podcast listo para ir recorriendo donde vaya. A mí me pasaba algo a mí me gusta hacer radio a mí me encanta hacer radio sin embargo escucharla siempre me ha resultado un poco incómodo nunca me había gustado. Cuando salen estos podcast y todos estos temas de investigación me volví loca yo siempre corro ¿no? Hay maravillas. Salgo corriendo una hora y me pongo a escuchar un podcast y yo ni me doy cuenta termino con calambre en el pie porque estoy escuchando el podcast. Hay maravillas. Qué bueno. Así que síganlo también a Dieguito para que puedan escuchar y ya saben que es una enciclopedia confirmado que es una enciclopedia porque sigue investigando no sé en qué tiempo pero lo hace. Y gracias también a todos los que se suscriben y todos los que comentan. Seguimos aquí y ahora sí al periodismo. ¿Cómo es que Diego dice ya esto es lo mío? ¿Esto es lo que quiero hacer? ¿O fue algo que lo pisas hacer? Mira los primeros años que yo trabajé aquí en televisión que no estaba haciendo periodismo estaba presentando programas porque yo cuando hablo con muchos estudiantes les digo muchos estudiantes se me acerquen y me dicen mira yo tengo esta página web que pongo y ¿cuál de esas noticias es tuya? Porque esto es un repositorio de notas que has agarrado a todo el mundo pero ninguna de esas noticias es tuya ninguna de esas historias es tuya tú estás juntando historias que copiaste del Clarín que agarraste del país y las estás poniendo en una página pero ¿cuál es tu historia? Exacto. Entonces se me quedan fríos pero eso no hace periodismo estás dentro de la industria le digo. Estás recopilando información Entonces yo cuando estaba empecé a trabajar en televisión yo presentaba noticias y me daban me daban el libreto de 7, 8 noticias y eso era lo que yo hacía y para la edad que tenía me pagaban relativamente bien pero yo dije no, no yo quiero ir más allá yo quiero que esta noticia que vamos a dar la hayamos generado nosotros yo quiero salir a buscarla a encontrarla y en ese entonces yo estaba trabajando en televisión después ya empecé a trabajar en otros en otros lados periodísticamente en ese entonces había algo que hoy me río ¿no? la famosa frase no hay cámara había que salir a hacer una cobertura sí, pero no hay cámara y deportes era la última rueda del coche sí, sí, sí me tocó también vivir hoy puedes grabar con esto donde te la gana entonces hasta que un día dije me harté voy a empezar yo a conseguir y ahorré, ahorré y me compré mi propia cámara hoy ya tengo muchos equipos y hoy soy feliz y lo que estábamos hablando al inicio del programa porque dije me harté de eso entonces ya yo le decía al canal no hay cámara no se preocupen yo resuelvo y yo me iba a hacer mis notas mis historias mis cosas y así y así descubríamos muchas cosas yo dije si voy a estar inmerso en esto yo no quiero ser un lector de la noticia que me pusieron en el libreto quiero hacer y aportar con algo más y al mismo tiempo descubrí que TC tiene un archivo audiovisual formidable entonces iba a buscar algunos detalles de esos archivos y buscaba actualizarlos y así ibas a tener una dinámica de hacer periodismo de hacer historias en otro canal que no sea TC 30 años en TC ¿y por qué TC? ¿por qué te has quedado ahí? me imagino que te han surgido otras 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 no, no yo estaba regresando de jugar a béisbol en Estados Unidos yo trabajaba en donde vivía en Estados Unidos yo ya trabajaba en la radio de la universidad yo ya trabajaba en el periódico de la universidad yo ya hacía transmisiones de fútbol americano de básquet, béisbol de fútbol en la universidad y cuando regresé en una de esas vacaciones estaba abriendo Cable Deportes que era el primer canal deportivo de cable que iba a tener el Ecuador en el año 90 y me dijeron tú eres el indicado para venir a trabajar acá vente para acá vente para acá entonces yo llegué a Ecuador en una vacación veo un canal nuevecito impecable con todos los equipos nuevos con estudios con editores y dije esto es aquí es entonces déjame regresar graduado que ya vengo a instalar acá y bueno regresé graduado y estuve en Cable Deportes muchísimos años y Cable Deportes era un hermanito menor de TC o sea funcionaba en el mismo predio entonces cuando tú hacías un reportaje interesante en cable TC te lo sacaba al aire entonces ya en el 92 oficialmente TC me dice oye vas a presentar un segmentito del programa deportivo el sábado entonces yo iba y preparaba mi reportaje y se los enviaba después llegó la Copa América el 93 y yo ya trabajé para TC la Copa América el 93 y de ahí ya llegó el Mundial del 94 y yo lo trabajé para TC y han pasado 30 años y aquí sigo y te gusta igual y otras ofertas que hayas tenido si hubo una muy chistosa y muy buena tal vez la gente debe recordar que era PSN PSN fue una cadena que llegó aquí por cable que de pronto tenía absolutamente todo tenía la Fórmula 1 el básquet el béisbol la Premier League la liga inglesa todo todo lo tenía PSN la Copa Libertadores las eliminatorias todo y un día me dijeron querían entrevistarme para irme a PSN me mandaron un ticket en primera clase me fueron a recorrer limosina llegué a Miami me entrevisté ya ellos querían que yo me encargue de transmitir básquet y béisbol para Latinoamérica y después ocasionalmente podían salir otras oportunidades arreglé el contrato yo venía a renunciar ya estaba todo listo ya veía mi vida y a los 3 días PSN desapareció no es uno de los grandes misterios de la historia de la televisión deportiva latinoamericana a ver a ver pero desapareció sin ninguna justificación ¿qué pasó? no nada hay muchos rumores y mitos ahí podemos hacer un documental la verdadera historia y qué pasó con PSN Pan American Sports Network se llamaba yo tenía una amiga que trabajaba en PSN ecuatoriana que me contaba y por ahí vienen muchos rumores o se puede hablar muchas conjeturas que le decían por favor necesitamos que entrevistes a Londra Santiago llámala ok ella puede venir tal día porque el pasaje para el día siguiente está muy caro tráele el día el boleto caro no me importa oye la voy a esperar en tal hotel porque acá está muy caro hospedala en el carro entonces ahí hay un poco de conjeturas de por qué gastaban tanta plata deliberadamente pero así era entonces me contaba esta amiga era impresionante yo presentaba tres presupuestos y siempre me escogían el más caro ya 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 pero bueno esa fue una oportunidad me gusta eso sí esa fue una oportunidad que no se dio de ahí ya vinieron otras oportunidades en las cuales yo ya no tenía el perfil para irme a vivir a Argentina u otros países y afortunadamente tuve ecuatorianos capaces que lo hicieron he sido corresponsal de mucha gente aquí y en este momento si viene alguna cadena internacional y te dice Diego te queremos ¿te irías? depende ya yo quisiera tener un poco de libertad de saber quiero hacer solo esto y dedicarme mi gran sueño sería dedicarme algo exclusivamente y no tener que trabajar en tantas cosas aquí para poder pararlo hoy a fin de mes a mí me encantaría dedicarme a un proyecto voy a hacer este documental en seis meses y solo voy a trabajar seis meses en ese documental entonces últimamente lo que me he encontrado es con muchos amigos que jugaron béisbol conmigo en Estados Unidos que hoy tienen tremendas empresas de representación entonces quieren que trabaje con ellos quieren que yo maneje a los béisbolistas de Latinoamérica porque el nexo de ellos al llegar a Estados Unidos es difícil hablar en el idioma el cambio de cultura entonces tuve un ofrecimiento muy interesante de eso ya me llevaron a una reunión en Los Ángeles ya me reuní con él y es bien atractiva sería bonito es muy atractiva porque hay un hay un componente social de por medio la paga es muy buena sí puede ser y la otra es con Tampa con el equipo de béisbol de Tampa tengo que ir a una reunión en los próximos días que también tienen otro proyecto y están reclutando periodistas latinoamericanos para trabajar en el proyecto para llegar a más latinos en esa parte de la Florida entonces esos son los dos proyectos no lo sé recién voy a ir a la reunión la otra yo tendría que estar viajando por toda Latinoamérica y el Caribe y la familia bueno esos son otros de los problemas porque ya a estas alturas quiero disfrutarlos y estoy loco por nietos no estoy presionando ninguna hija por este caso en todo caso pero bueno esos son proyectos que han llegado ahora último a estas alturas de mi carrera donde yo me siento muy bien aquí con lo que puedo hacer aunque últimamente y aquí viene el segmento de la queja aunque últimamente se ha vuelto un poco difícil trabajar en periodismo porque todo es prohibido porque hay derechos porque hay gente que ha pagado mucho y lo entiendo pero yo vengo de una generación en la cual podías entrar a la pista del aeropuerto y entrevistar a alguien ya no lo puedes hacer ahora entiendo por la seguridad pero a veces te frustra un poco te frustra un poco porque no puedes tomar la foto allá tienes que tomarla para acá no puedes salir en vivo acá porque tienes que salir en vivo acá entonces yo hice un podcast que se llama todo es prohibido todo es prohibido porque voy a empezar a streamear no puedes streamear voy a hacer el pantallazo aquí del reportaje sí pero no apuntando la cancha porque es prohibido tienes que apuntar para allá el mundo es en los que se adaptan pero por eso me quiero acreditar al fotógrafo porque hay más libertades ay que bueno que bueno escucharte no sabía todas estas cosas y que linda vida que es lo que más te hace reír una buena comedia un buen libreto yo soy fan a muerte hay unos comediantes canadenses que se llaman Kids in the Hall soy fanático de Kids in the Hall soy fanático de Tres Patines soy fanático de bueno Pepe Biondi que son comediantes viejos pero estamos hablando de comedia a mí me hace reír me hace reír algo espontáneo natural yo puedo estar viendo videos de niños y bebitos una hora y matándome de risa con esas cosas simples yo de gatos de mascotas haciendo cosas perros o gatos perros aunque crecí con gatos por mi hermana no tengo nada en contra de los gatos pero soy más de perros y a ver y que te pone triste algo que realmente te pueda sacar ver a un niño triste a ver si yo soy esos espías que nunca va a cantar nada y que lo torturan y todo y no canta nada me pones un niño llorando y canto todo de verdad canto todo no soporto ver un niño sufrir no soporto ver injusticias disparidades que haya ciudadanos que se creen de primera y segunda clase la delincuencia me deprime sí me pone mal 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 y ahora con la situación de Guayaquil yo soy una persona muy fuerte en la vida y quien me conoce dicen que es muy raro que yo me desplome pero todos tenemos la parte frágil y eso a mí me pone muy mal porque yo quiero que la gente pueda caminar donde quiera tranquilo yo creo en las comunidades y los barrios tradicionales en el cual puedes realmente sentarte en el barrio en Guayaquil por ejemplo cuando llega el verano que el clima es riquísimo entonces eso nos quitaron y eso a mí me deprime mucho y que tú crees que debería debería ser y no hablo de temas políticos porque sé que no quieres hablar específicamente yo quiero dar cargo con la política yo he llegado a una conclusión que no suena de fanfarrón que estoy en una etapa de mi vida que cualquier cosa que yo diga puede ser muy influenciable entonces tenemos muchos seguidores gente que en lo que tú dices entonces yo no quiero dictarle a nadie lo que tenga que pensar yo lo que más respeto es lo que la gente piensa y quiera detesto que te cancelen porque piensas o hiciste algo simplemente no quiero que cualquier situación que yo diga sea mal vista o te dijera sea de la manera errada ah estás llevándolos para allá yo no quiero llevar a nadie así yo quiero que todos sean felices yo quiero que todos tengan rock and roll claro sin ánimos de llegar a eso ¿qué tú crees como vayaquileño como persona que le entristece también el tema de la inseguridad ¿qué tú crees que debería pasar? yo creo que debería mejores proyectos y mejores programas de seguridad una mejor repartición de la policía en distintos lugares que estén realmente haciendo guardia creo firmemente que si no alcanza la policía el ejército para una mano hasta que esto se resuelva pero todo esto aquí va a seguir siendo un círculo vicioso y un tapa bache si es que no hay mejor educación así es si no hay mejor educación vas a seguir teniendo gente que no tiene nada que hacer y va a llegar a delinquir y vamos a seguir en lo mismo entonces es la educación la educación es el punto de partida de todo así es Diego eres el tipo de persona de hombre que le dices este más es buen pana ¿tienes muchos amigos? sí tengo el grupo lo necesario lo necesario no quieres más no quieres nuevos no sí estoy abierto a que pronto aparezca alguien a ver yo tengo muchos amigos de cuando era béisbolista tengo muchos amigos en mi colegio tengo muchos amigos del barrio tengo muchos amigos de trabajo creo que han sido las cuatro esferas que han sido elementales eres un buen amigo creo que sí espero espero no haber fallado por ahí de ley alguien comentando no es pésimo sí no no pero trato sí soy muy preocupado de quienes considero mis amigos y quienes a quienes sí necesito ver constantemente y conversar y reírme hablando de las mismas estupideces que podemos conversar 30 años que se vuelve a hacer yo repito las mismas historias con los compañeros de colegio con la gente del barrio y te vuelves a matar de reír Diego hay una cosa muy curiosa y quería preguntarte cuando yo te pedí la entrevista tú me dijiste espérate te doy la respuesta a las 4 y 39 y después me dijiste sí vamos a hacer la entrevista puedo estar de 4 a 5 y 23 me puedes explicar esa cosa de los tiempos porque a mí me dejo porque no me dices no me gusta lo convencional no me gusta lo que se pone de moda si todo el mundo dice 3 y media o 3 y 40 yo voy a decir no yo voy hasta las 3 y 43 o hasta las 2 y 27 las alarmas de la mañana también lo pones así siempre siempre o sea para qué redondear claro si ya todo el mundo redondea yo no quiero redondear claro y sí puedo ser un freak en que si algo se pone de moda no me va a gustar pero puede ser algo bueno de moda pero pero y si te gusta y tienes que caer en lo convencional no pasa nada es que qué línea te dan frágil no lo convencional sí porque hay cosas arte música canciones películas que tienes que verlas sí pero estoy mirando el reloj porque ya me dijiste 5 y 23 tienes que ir estamos recontraventos Diego y has entrevistado un montón de personas y sobre todo en el mundo del deporte y en todos los ámbitos ¿no? ¿qué personaje es el que dices ay esta fue mi mejor entrevista? mejor bueno depende porque a veces no mira cuando trabajas en televisión tú sabes que tu reportaje era un minuto 30 sí entonces tú sabes que es una frustración entonces tú dices tengo que hacer solo 3 preguntas no es como ahora claro entonces porque y aparte que estás en un mundial donde está Maradona aquí tienes 300 atrás que te dicen apura che saliste saliste cagón movete ya entonces tal vez no fue la mejor entrevista pero fue tal vez con el personaje que todos hubieran querido entender o ver a Maradona a Michael Jordan Neymar entrevistaste a Maradona sí y a Michael Jordan sí y a Neymar sí entonces sí son personas importantes pues yo hubiera querido sentarme así cuando estaba contigo y conversar con ellos ¿no? y qué tal son o sea en esas 3 preguntas igual se responden como que lo mismo mira con Michael Jordan fue curioso porque estábamos con un equipo de básquet ecuatoriano en Filadelfia y ellos iban a ir a hacer una gira a Filadelfia y ellos me llamaron a mí a decirme ¿habrá posibilidad de que tú vengas con nosotros? yo le digo la verdad es que la historia no es una historia que va a interesarle a todo el Ecuador o sea tú me dices no, no, no oye sponsor vente te pagamos todo entonces yo digo perdón ¿ves? ese día juega Jordan en Filadelfia me voy les dije a tratar y les dije a los chicos porque ya me hice muy amigo hasta ahora soy amigo de todos estos baquebolistas tuvimos una semana en Filadelfia la fundación cuando no lo estaban jugando y en Filadelfia jugaba Chicago contra los Sixers de Filadelfia yo me fui a acreditar como periodista para cubrir el partido y le dije al coach de los Sixers ¿habrá posibilidad que esté en el entrenamiento el día anterior? me dijo sí, sí, sí y me consiguió entonces bajé del entrenamiento y le hice la nota a Michael Jordan y bajó conmigo el presidente de la fundación y el presidente de la fundación me decía dile, dile que vaya a Ecuador dile que vaya a Ecuador dile que vaya a Ecuador entonces cuando Jordan terminó él se fue hacia el bus y yo me fui con él al lado yo me fui con él al lado si ustedes ven el documental de Michael Jordan The Last Dance se ve ese momento se ve yo me encuentro por ahí en ese lugar porque Jordan venía grabando esto hace años ya era un visionario entonces yo lo seguía a Jordan para decirle que venga a Ecuador a una fundación con unos niños y el tipo me miraba como raro no, son súper personalidades son realezas el deporte pero es un tipo que estaba tan acostumbrado a eso estaba tan tan metido en eso que no he entrevistado todavía ni a Messi ni a Cristiano ¿te gustaría entrevistarlo? totalmente todavía estaban muchas otras figuras del fútbol pero no he tenido la posibilidad de entrevistarlo ¿qué es lo primero que le preguntarías a Messi? depende volvemos a lo mismo todo es prohibido depende porque hay que ver bajo qué circunstancias lo tienes dónde lo tienes qué quieres decirle mira que en el mundial de Alemania Ecuador es eliminado en un partido frente a Inglaterra y en ese partido Carlos Tendorio se escapa y está a punto de hacer un gol y Ashley Cole un defensa no paró de correr nunca no paró de correr nunca cuando Antonio estaba acomodándose poniéndose listo para pegar y va a pegar Ashley Cole se desliza y alcanza a rozar la pelota y porque la rosa la pelota de Tendorio pega en el palo porque si no era gol era gol entonces vamos a adelantar rapidísimo un fast forward haga a Los Ángeles estaba entrevistando yo a Zlatan Ibrahimovic que jugaba en un equipo de la MLS donde estaba Ashley Cole entonces yo lo vi a Ashley Cole y dije ¿de qué? le quiero preguntar de eso claro pero la MLS no te permite hacer entrevistas el día viernes previo al partido sino solo preguntas del partido volvemos a lo mismo muchas cosas son limitadas y prohibidas y puede tener cierta coherencia lo voy a entender insisto yo entiendo me puedo cabrear entonces yo le dije a la jefe de prensa del equipo de Los Ángeles yo soy ecuatoriano y ahí está antecedente quiero preguntar no aquí las reglas son estas las reglas son estas ok pero ¿sabes qué? vas a tener la suerte hoy que él no va a estar en rueda de prensa si no va a estar parado aquí y quien quiera entrevistarlo le tiene que preguntar solo del partido ah pues no es latino lo agarré y le dije Ashley y lo agarré cuando lo agarré el brazo me cayó seguridad y le dije Ashley en Ecuador te odian cosa que era mentira no era simplemente para que capte mi atención y ahí el tipo me quedó y me dijo ¿por qué? y ahí le dije ¿te acuerdas de esta jugada? entonces él mismo dijo a la seguridad no 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 tranquilo y dejó que le haga la pregunta entonces y ahí le hice la pregunta he hablado sí claro sí Tenorio él se sentía muy orgulloso de su jugada también y seguramente nadie se la había recordado nunca y yo necesitaba a él contándome eso para los reportajes que tú ya tenías diseñado como lo que le iba a armar pero hablemos lo mismo le haces una pregunta le haces dos preguntas y ya tienes que irte pero te saliste con la tuya qué buena estrategia si otra vez no has podido salirte con la tuya tres están embotados de entrenamientos tres están embotados de concentración ¿cuál es según tú el mejor jugador de fútbol? digamos de este momento yo creo que el más completo es Cristiano Ronaldo el más talentoso es Messi o sea tal vez ah está siendo muy político quedando bien con todos no sí y creo que siguen estando vigentes ahora vamos a ver la era de Haaland va a ser extraordinaria la era de Haaland que vamos a ver Mbappé todavía como que me está debiendo pero creo que vamos a prepararnos para ver la era de Haaland ¿y en el fútbol ecuatoriano? me gusta mucho lo que hace Piro en Capié me gusta muchísimo lo que hace Plata si tiene una buena dirección son jugadores con muchas virtudes Sebastián Méndez tiene un conocimiento del juego único y es una generación fantástica de jugadores que tenemos fantástica Diego ¿en algún momento tú has dicho de qué equipo eres? no tal vez cuando era más joven pero después me di cuenta que esta sociedad no está preparada no o sea no te lo pregunto mejor no es que no está preparada esta sociedad y ya me ha pasado que ha habido con actos de violencia de hinchas de varios equipos lo cual me enorgullece porque no sabían de qué equipo tal vez fui en un momento hincha o seguidor pero yo creo que esta sociedad no está preparada ni para saber cuánto ganas ni de qué equipo eres hincha yo pensé misterios míos claro yo no voy a decir de qué pienso pero pero sí siempre he pensado que eres de uno puede ser pero ya está bien dejemos el tema entonces yo tengo entre mis 50 mil proyectos que nunca haré una lista de gente de liga insultándome por ser barcelonista de gente de barcelona insultándome por ser de melec y de gente de melec insultándome por ser de liga o de barcelona yo tengo todo guardadito todo guardado que orgullo hablando de eso que tienes guardado te has encontrado con troles ahora muchos troles que te dicen eso mismo hay una historia fantástica a ver cuéntame una historia fantástica cuando estábamos arrancando la pandemia y no teníamos idea cómo era este virus y todo el mundo estaba asustado y aterrado y yo en mi teoría no voy a cuestionar los protocolos o accionarios de alguien porque nadie sabía lo que estaba pasando pero igual si ustedes quieren criticarlo critíquenlo vino un partido de fútbol que se tenía o no tenía que jugar que era entre barcelona independiente y se lo jugó se lo jugó hubo quienes estuvieron a favor quienes estuvieron en contra yo no tomaba las decisiones pero se lo jugó cuando estuvimos atravesando esos meses de infierno yo opté por hacer un silencio en redes dedicándome a mi familia a ver cómo podía ayudar y tratar de empujar el barco el carro donde queríamos salir cuando vino la primera calma cuando bajó la primera vez la tormenta yo escribí en Twitter bueno ahora que ya está todo un poco más calmado y más relajado podríamos decirlo considero que la decisión de haber jugado ese partido fue una soberana cagada escribí ya 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 escribí eso considero que la decisión de haber jugado el partido fue una soberana cagada al ratito me llamó mucha gente porque el gobernador Duarte que para mí es un gran servidor público fue una de las personas involucradas me llamaron muchos que lo manejaban él no no digas eso gente que estaba pensando la imagen de él y está bien hacen su trabajo brother eso es lo que yo pienso es lo que yo pienso eso no define la carrera política de tal persona o define cómo es tal o cual persona eso es lo que yo pienso ring teléfono un amigo mío Diego nos han llamado a que te hagamos mierda yo trabajo en un troll center y los están activando porque a Barcelona no le ha gustado que hayas dicho eso en serio le digo sí y no pasaron ni 10 minutos y empezó el mensaje típico de desviar la atención o desmerecer tu idea para que no tenga fuerza Diego Arcos dice que la culpa de la pandemia fue de Barcelona claro entonces se reúne el troll center a ver qué mensaje vamos a decir que él dijo para que lo hagan mierda y los desvirtúen pero yo me maté risa porque me llamó un pana que trabajaba en el troll center a decirme Diego perdón pero es mi trabajo eso duró 14 horas o un día pero ahí me mataba risa porque activaron el troll center por desvirtuar yo nunca dije que era culpa yo dije que la decisión de haberlo jugado para mí fue un error claro es que se arma estas narrativas también no sabía que los equipos también tenían troll center a mí una vez me cayeron los barcelonistas ahora mismo hay equipos los troll centers es un negocio bueno una vez dije algo que ni voy a repetir en mi vida pero 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 han logrado acondicionarte no o sea a nivel deportivo jamás pero a nivel político claro por supuesto en lugares donde he trabajado ya no voy a decir eso mejor ya no voy a pensar pero no pero espérate en ese caso de barcelona yo estuve en ese caso de barcelona yo tuve que pedir disculpas porque yo sabía que en ese momento tal vez lo que yo había dicho no estaba bien es que después si tú te pones a hacer ya una evaluación un estudio comunicacional de lo que dijiste claro vas a darte cuenta si estuvo mal ofreces las disculpas lo que pasa es que en este medio cuando metes el bisturí la cicatriz queda siempre queda siempre por eso ya yo no vuelvo a comentar de barcelona te lo juro ya yo no digo alguna cosita barcelona es un tema intocable si si nadie pasó con Bayro Castillo cuando fui a hacer una investigación justo tenía esa pregunta y se me vino medio barcelonismo encima porque tú fuiste a buscar la partida de nacimiento estábamos aburridos no dejaban de hacer nada de trabajo estábamos a lo mismo nadie hacía nada por Bayro Castillo y dije aquí todo el mundo dice que está en playa lo que quería ir a playa a ver la partida de nacimiento y me fui allá eso jamás fue perdonado por muchos sectores de barcelonismo porque pensaban que yo quería hacer algo premeditadamente yo estaba haciendo estaba haciendo periodismo claro tuviste alguna discusión incluso con Alfaro Moreno sí, sí, sí pero después conversamos y todo porque yo considero que Alfaro se equivocó y él considera que yo me equivoqué porque él dice que yo lo hice dedicado que si hubiera sido otro club yo no lo hubiera hecho ¿te ha pasado lo mismo con Emelec haciendo algo con Emelec también? cuando recién empezó a ver redes en un partido de Liga Iquito yo me equivoqué con el nombre de Bieler ya le dije mal su nombre no era Claudio yo dije Sebastián en vez de Claudio nunca me han puteado tanto por haberme equivocado un nombre no puede ser que era propósito que era muy respetuoso que no quería Liga que lo hacían mala gente que era deliberado que era regionalista yo digo yo soy mongo yo soy mono y longo ¿cómo pueden decirme a mí eso? pero era el inicio estábamos como aprendiendo y después yo hoy yo tengo una maestría en comunicación digital y yo ya entiendo exactamente estas cosas a pesar de que después de un año todo va a cambiar claro y de Bieler el customer dice a ti te encanta que te puteen yo digo ¿por qué? porque pones eso y yo no me importa le digo creo y pienso y en béisbol o la pelota como decimos como decimos en Cuba ¿industriales? es que yo vivía en La Habana yo vivía en La Habana entonces en esa época estábamos muy alineados a industriales y en Cuba había el torneo provincial la serie nacional y la serie selectiva entonces yo vi la serie nacional con industriales y después la serie selectiva con Ciudad Habana entonces claro estaba con industriales Ciudad Habana era la selección de metropolitanos y industriales que jugaban y hice muchos nexos con peloteros cubanos que los traje a jugar acá después o sea ayudé para que los traigan a jugar acá los azules los azules mire que casualidad que yo vengo aquí y me hago hincha también del equipo así por el color azul ¿te gustó vos que ver? no ¿sabes que no? porque yo en Cuba vine con tres añitos y yo de béisbol y a mí me parecía aburrido el béisbol nueve innings y yo no entendía nada tres veces la misma cosa y nunca me gustó pero cuando llegué acá bueno a mí el fútbol sí me llamó mucho la atención la hinchada de Melec me encantó me encantó el equipo y de ahí fui viendo béisbol toda esa fiesta es linda hasta que no haya violencia claro ahí sí ahí sí mira cuando yo vivía en Cuba a mí algo que me llamaba la atención es que prendí el televisor y estaban pasando el mundial de water polo sí 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 y al día siguiente el mundial de pesas en reno de box en reno sí y la semana que viene anunciaban que ya iba a jugar la intercontinental de béisbol que Cuba estaba en el montón yo decía pasan todo todo y era una maravilla entonces eso me gustó muchísimo Diego cuando hay las olimpiadas o el fútbol sí todo todo eso en Cuba se paraliza eso yo sí tengo yo sí tengo memoria yo no sé tú me dirás el año pero hubo una final de fútbol Alemania Brasil una final de un mundial Japón 2002 ya esa yo me acuerdo que entre mi mamá mi hermano y yo hicimos hasta apuestas y todo quién ganaba claro bueno el Ecuador se paraliza en el mundial de fútbol y últimamente en Juegos Olímpicos ya con Ecuadorian haciendo protagonistas vi cosas muy buenas sí pero ahí en Cuba los Juegos Olímpicos ¿por qué no puedo decir Olimpiadas? está mal se dice Juegos Olímpicos Olimpiadas es el periodo entre un juego y otro ah ya perfecto entonces los Juegos Olímpicos tema también no 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 está bien está bien yo en el año 98 97 me fui a Olimpia Grecia a la premio olímpica sí estuve ahí algún tiempo haciendo estudios olímpicos y cuando tú entras y ves estos gurús unos griegos que tienen como 70 años que son los que dan clases la clase empieza así persona que diga Olimpiadas se va se dice Juegos Olímpicos ahí te dan el estudio pero yo entiendo que lo digan así la Olimpiadas es el periodo entre un juego en este momento estamos en tiempo de Olimpiadas estamos entre un juego así era la antigua Grecia ya ok pero como estás ahí y te dicen eso no no ya no puedes no pero que bien aprendí algo muchísimas gracias pero allá lo que te decía es que se paraliza también además teníamos unos jugadores espectaculares en todo pero que maravilloso a ver seguimos tú actúas dijiste que actuabas actuabas a todo el barrio el sábado para grabar y después terminamos trabajando en televisión y haciendo cosas después Andrés Crespo lo conozco desde que tenemos 10, 12 años y estábamos haciendo cosas con Andrés y yo participé en un corto con Andrés de hecho ese corto en el que participo con Andrés que se llama Filo Tocador es el corto en el cual Sebastián Cordero lo descubre y claro y ahí se me lo llevo a la radio empezamos para la radio juntos entonces ahí lo descubrió Andrés entonces siempre estaba involucrado en este tipo de cosas ¿y cantas? no canto bien toco guitarra toco algunos instrumentos después yo estoy consciente de mis limitaciones ¿y qué canción? pero esa canción que tú dices tú coges la guitarra y dices esta es la que voy a cantar siempre la vieja confiable ¿cuál es? no sé depende de quién esté ahí depende de quién esté alrededor para saber a quién impresionas o a quién no impresionas ¿a tu esposa? ¿qué canción? ella el gusto el conocimiento de ella es un poco bajo entonces cualquier cosa que yo cante toque para ella va a estar maravillosa que lindo yo se toco más o menos guitarra ¿sí? ¿y eso también ¿la aprendiste tú solo o te metiste en algún curso? sí, solo, solo y después ya con amigos y todo estuve en alguna banda y todo y sigo tocando pero volvemos a lo mismo no tengo tiempo claro, no tienes tiempo te encantaría tener tiempo para todo eso ¿qué dejarías de lo que estás haciendo ahora para tener tiempo? qué difícil porque ahora también estoy obsesionado con digitalizar todo el archivo de TC tengo como tres años haciendo eso entonces yo lo digitalizo y es bastante bueno uy, me encanta entonces te encuentras con un archivo de algo del 87 y dices ve, aquí hay una historia y ahí vas y vas a hacer ese reportaje no paras oye, ¿tienes fobia? sí a los ratones ay, ay, ay yo me acuerdo cuando tú pusiste ese tweet de un ratoncito en algo de tu casa en mi casa fue terrible yo me acuerdo que yo me preocupé yo de hecho hasta puse alguien sabe si ya salió yo empiezo a hiperventilar de verdad en serio o sea, es una cosa mira, yo vivo por aquí cerca y cuando yo me cambié por acá cerca bueno, a 10 kilómetros de acá no había nada no había nada vivíamos en el campo y los primeros días cuando ya empezamos a habitar ahí los que habitaban ahí que eran muchos animales empezaron a aparecer o sea, muchos murcielos que no tengo problema muchas culebras que no tengo problema pero un día se metió un ratoncito al cuarto y yo me encerré en el baño y gritaba y mi esposa me decía tienes que salir y ya tienes que encarar esto de aquí y yo en el baño me hablaba a mí mismo y decía tengo que superarlo no pude no pude no pude no pude o sea, es de verdad una fobia y ella me puse a estudiarle y sí, es una fobia musofobia algo así sí, musofobia me mandan fotos al man así y lo veo y lo puedo ver a la rata o al ratón me genera mucho pero los murciélagos son como ratitas pero eso no pasa nada no, ya con el tiempo aprendí a agarrar cuando se quedan en el piso no vuelan eso aprendí también yo mismo los salvo ah, mira y aquí en el parque histórico que hay estas guatuzas que son si las ves en Urdeza que está cerca del estero había mucha todavía aquí hay mucha zarihueya la zarihueya la zarihueya es una rata gigante es horrible sí, sí pero con el tiempo creo que ya estoy curándome porque ya la puedo ver al comienzo si yo la veía me friseaba mira, yo estaba y le mando un saludo a toda la gente que fue a ese torneo mío en el 96 en Cocoa Beach sí fuimos a jugar con Fati un equipo de hísbol histórico de aquí fuimos a jugar un torneo en Cocoa Beach que es en Florida y llegamos a un hotel de carretera porque los torneos eran por ahí en algunas canchas y eran estas habitaciones de hotel que dan a la carretera que son dos pisos y que tú agarras la escalera para salir al segundo piso y en el descanso hay estos tachos de basuras gigantes y iba subiendo y en el descanso escucho y me viro y veo esta zarihueya gringa tu cuebola no pude moverme me quedé friseado o sea y gritaba le gritaba a alguien que le decíamos Bototo Bototo y me decía ¿qué te pasa? no podíamos tuvieron que agarrarme estaba tieso y moverme entonces ya esto no es normal esto no es normal no es normal ¿has ido a alguna terapia? la más bacán es esta una vez llego a la casa de una exnovia mía que la quiero muchísimo y le envío un abrazo a Roberta vivía en Urdeza llego a la casa a visitarla y vivía con una tía entonces toco a la puerta mijito ya llegó usted qué suerte que llegó mijito porque en la cocina hay una rata y no sabemos qué hacer me empuja en la cocina y cierra la puerta y me dice mátela imagínate eso fue para mí una torta yo me trepé al mesón de la cocina no Diego no y la veía pasar por ahí y yo decía ¿qué hago? hiciste fue horrible fue horrible aparte han escuchado cómo gritan cuando los matan hace un sonido horrible ¿pero qué hiciste? ¿qué hiciste? ¿cómo lograste salir? esa cocina estaba en remodelación entonces había unas baldosas grandes entonces una de esas que todos claro el típico símbolo es que el hombre es el que tiene que hacer esto el hombre es el que tiene que ser de mecánica la mujer es la cocina una estupidez para mí entonces ella daba por hecho que yo tenía que solucionar el problema del rodador entonces cuando ya me había encerrado en la cocina y sí asumí un poco el rol de que tenía que hacerlo empecé a tirar las baldosas al piso y con tanta buena suerte mía maté una rata maté una rata y ahí saliste victorioso sí sí salí en la parozón están buscando sí salí en la parozón ya señora ya está hecho el trabajo y por dentro sudando sí sí eso fue terrible yo le tengo la misma fobia la misma intensidad a los insectos sobre todo a los grillos y aquí en Guayaquil en enero bueno yo le envío un abrazo a Soledad Morel mi compañera de colegio porque yo ahí me di cuenta que las fobias hay que respetarlas porque llegábamos ya empezaba a llover en Guayaquil había un grillo lo agarré la quise molestar la quise molestar y se desmayó no qué hice con 15 años qué hice qué hice el rectorado todo claro a mí me da taquicardia yo me enfermo me pongo mal gracias por comprenderme no no si te comprendo las ratas no o sea los ratoncitos son horribles no las ratas son horribles las ratas sí porque ya son muy grandes pero los ratoncitos son bonitos te conté al inicio del programa si no lo han editado que hay un santuario de gavilanes lechuzas búhos halcones en la ruta de la espóndilus entonces yo estaba hablando con el ingeniero Díaz que es fantástico que cuida este lugar y le dije este halcón que le vas a recomer yo tengo un ratón ahí que se lo haré ¿quieres verlo? y lo trajo en la mano salí corriendo ay Dios mío que horrible y hablabas del tema del machismo eso me interesó porque si te he escuchado hablar de que porque los hombres tienen que hacer estas cosas y toda esta concepción que también tenemos de los hombres y las mujeres ¿te consideras machista? soy estúpidamente no machista a veces tengo ciertas cosas que me digo ¿como qué? por ejemplo yo te estoy haciendo esto porque tal vez mi ADN me lo hizo así como por ejemplo y voy a ser bien polémico en lo que voy a decir si mañana mi amigo tuvo una novia y peleó con esa novia y tiene 10 años de peleado con la novia hay este concepto que no te puedes meter con ella porque fue fue como propiedad de tu amigo y dices no él fue la ex de mi amigo esas cosas a veces digo tengo una lucha interna ya no me va a pasar eso en mi vida pero a veces no sé qué decirle a mi hijo con eso por ejemplo es que ella no fue de él fueron novios y entiendo que debemos guardar un luto y es tu amigo que tal vez le sigue sintiendo algo pero eso no significa que ella ya está sellada eso es algo que yo tengo un conflicto ahí y que puede ser un machismo de mi ADN y cómo ahora que hablas cuántos varones tienes en la familia dos y a ellos también les hablas a ellos y a ellas a todos se les tiene que hablar lo mismo y por igual pero ahora que estabas diciendo de él por ejemplo otro día en una discusión entre amigas y amigos decían no pues que el chico llegó con una chica a la casa y se quedó en la casa a dormir que simpático el niño pero van a reaccionar igual si es la mujer la que iba a dormir a la casa no es que eso es distinto ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué distinto? le digo yo entonces yo le digo no, no, no va a entrar en este debate porque parece que es un machismo de porra de que el hombre bacán llega con una chica a la casa y la chica no puede llevar al hombre ¿cuál es el dato? le digo ¿y le hablas de feminismo? ¿palabra de feminismo? sí, sí, totalmente o sea que tienen los mismos derechos los dos tenemos exactamente el otro día también alguien me dijo no, que tienes que dejar salir a las mujeres primero yo digo si quiero le digo porque si quiero ser buena gente pero yo no creo que haya una obligación de un género sobre otro yo quiero ser buena gente con quien sea con quien sea pero también para mí eso es una un mal concepto con el que hemos creído son preconceptos y en el mundo del deporte y el periodismo deportivo ¿cómo consideras el papel también de la mujer? que al menos está haciendo sí, sí, igual o sea fue muchas veces rechazar y no daban chance históricamente eso, eso totalmente porque había machismo porque consideraban que no estaba preparada que no tenía la misma condición por eso a mí muchas veces muchas estudiantes se frustraban conmigo cuando me iban a entrevistar y me decían ¿qué opinas de la mujer en el periodismo? y yo que es normal pero ¿qué opinas que estemos llegando? que es normal y yo decía no me busques a mí porque yo para mí esto ha sido siempre normal el hecho de que muchos directores de medios no hayan dado las oportunidades fue malo porque todos son iguales tampoco me gusta cuando digan no, que el artista nacional hay que apoyarlo no, si es bueno lo voy a escuchar que el talento nacional detesto esa frase si es que tiene talento y me gusta lo voy a escuchar si no, no no porque es nacional lo voy a escuchar no, que no le dan oportunidad al entrenador ecuatoriano tienen que darle porque tiene capacidad no porque es ecuatoriano entonces ese tipo de cosas son un poco como soy yo Diego, y mirando el reloj son cinco y dos cinco y dos todavía, todavía con lo que pasó hace poco que también fuiste muy cuestionado en las redes sociales por el tema de lo que pasó en un canal de televisión un programa donde también participaste yo defendí si, si, si yo lo vi pero fuiste no, no, no pero fuiste bastante criticado en ese tema porque algunos decían pero Diego que no dijo nada porque no dice nada ahí como igual te sentiste o lo dejaste igual pasar porque las críticas fueron bastante la situación fue fue incómoda sí, fue incómoda definitivamente yo estoy plenamente convencido de quien lo hizo no era un causador perverso sino que quiso quedar como chévere ante esa es una realidad pero es algo que no debió pasar es algo que no debió pasar y eso de ahí afortunadamente ha logrado que ya unos tres o cuatro veces ese programa se pare la grabación porque ya ha dicho no, no está bien y se la ha parado porque son cuentas repito hay preconceptos hay la bacanada del hombre de que tiene que ser chévere de que tiene que ser así para que lo admiren y lo he dicho a mi hijo que nunca te admiren por eso que nunca creas que porque no bailas en una fiesta eres más hombre es más sé bailarín sal y baila no tiene nada de malo disfruta todo lo que quieras escucha toda la música pero sí eso ahí fue algo que definitivamente no estuvo bien no estuvo bien y que ¿tu respuesta fue la adecuada en el programa en vivo? porque la gente decía bueno, bueno pero es que se rió un poco y no sé qué tal vez la onda me agarró tal vez definitivamente la onda me agarró dije ¿qué pasa? pero sí pude y debía ser más fuerte pero conozco a todos mis compañeros en ese programa ninguno es un enfermo acosador mala gente fue tal vez dejarse llevar por el personaje que tal vez muchos querían que vean en ese programa ¿y crees que igual la televisión ecuatoriana también necesita más mujeres hablando de deporte? necesita más gente capaz no necesariamente mujeres gente capaz eso es todo yo no digo a ver debe haber ocho hombres y ocho mujeres no, tampoco creo en eso creo que debe haber 16 personas capaces el género que sea eso es lo que yo creo pero ese eres tú como persona pero como director a veces no piensan como tú dices no bueno, no puedo hablar por otros pero yo yo quiero la gente capaz por ejemplo otro detalle cuando dirijo mucha gente que trabaja conmigo en el canal llegan pues a veces de recursos humanos y llego tarde llego tarde le digo mientras cumplan con su trabajo no me importa si quieren quedarse trabajando en la casa no, que tienes que ir a marcar tarjeta ya no creo en esos aspectos medievales estoy ahorita rumbo a Durán porque conseguí un deportista que no tiene una pierna y va a correr una maratón perfecto yo soy medio que pareces japonés no soy japonés así me gusta quiero que la gente se sienta cómoda que no crea que está obligada quiero que trabajen bien quiero que trabajen bien ¿qué es el amor para ti Diego? es algo súper bacán súper hermoso vivirlo y estar en esa dimensión creo que te da te da más años te da juventud te hace respirar bien si metieras así la pata con tu esposa si algo que hiciste no digamos ya muy feo pero algún error que cometiste ¿cómo es que le pides disculpas? no, no, no podría pedirle esculpas me bota la casa no hay como pero ¿cómo tú pides disculpas a cualquier persona? no, yo soy sincero en mis disculpas pero si es que es algo así tan grave no sé cómo diseñaría mi perdón ¿no? no sé ¿dedicarías alguna cancioncita por ahí? yo creo que eso no es suficiente yo creo que habría que construir el perdón tendría que ser un imperio el perdón depende del tamaño de la cagada también no hace muchas cagadas no siempre piensas antes de hacer algo sí creo que es la clave de todo ¿cuántas citas con tu esposa o sea cuántas citas tienes seguido con tu esposa? salimos mucho bueno ahora por lo que hubo pandemia y la inseguridad pero salimos mucho vamos a la playa mucho cuando podemos y estamos realmente nos gusta sentarnos a disfrutar cosas sencillas ver el sol caer escuchar música ir a comer a tal lugar conversar con la gente a ver vamos a Olón por ejemplo mucho y hay un francés ahí y después me vamos a conversar con él ¿cuál es tu historia? o ves acá de pronto un canadiense todos los que viven acá ¿quién eres? ¿qué haces en el ecor? ¿cuál es tu historia? de ser amigos me gusta hacer sentir bien a esa gente que escogió Ecuador esta gente que sacársela el sombrero ¿por qué estás aquí? ¿qué puedo hacer para que estés más feliz aquí? ¿encebollado o Olón? ceviche ceviche yo no mato por el Olón para mí el Olón le tengo dos huevos fritos encima y remojarlo y ahí me lo como y el encebollado lo empecé a disfrutar mucho de viejo pero no puedo vivir una semana sin un ceviche ceviche mixto así con camarón con todo ¿tienes alergia a algo? no ¿comes de todo? sí bueno no como sardinas no como macarela no como mucha carne que no como pero tu comida preferida digamos que es ceviche mariscos ah mariscos el mar es todo el mar es todo perfecto yo creo que ya terminamos no sé sí 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 yo creo que ya ya estamos bien me encantaba esta entrevista y tengo un montón de cosas que preguntarte disparala rápido pero lo que pasa es que son las 5 y 7 entonces por eso dispara 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 no no es que me gusta saber sobre todo por ejemplo qué piensas del país no a nivel ya lo hablamos periodístico ya lo hablamos a nivel deportivo pero país como Ecuador ¿qué tú crees que necesitas para unir incluso un poco más a los ecuatorianos? hay muchos ecuatorianos no me gusta generalizar no me gusta cuando dicen aquí todos son así yo creo que hay muchos ecuatorianos que viven en una en una zona de confort increíble en la ley del mínimo esfuerzo están contentos ya con lo que hacen no quieren dar un poquito más y cuando tú te pones a dar cuenta quiénes han sido los ecuatorianos que han dado un poquito más te han dado cuenta que han marcado diferencia y tenemos cantidad de personas que pueden salir de una zona de confort y darte mucho más lo veo a diario con gestores culturales con dirigentes deportivos el que se queda sentado llorando esperar que le den el dinero para que su equipo viaje o el que sale a buscarlo o sea el que se queda llorando o el que sale a tocar puertas y lo consigue el que quiere organizar realmente un verdadero escenario para que haya artistas que toquen y va a buscar el que le dé la madera para construirlo o el que llora porque el gobierno no lo ayuda yo creo que a muchos ecuatorianos les hace falta poner un poquito extra un poquito extra en las cosas que realmente quieren hacer y hay muchos que simplemente dicen no se puede hacer y ya con eso se conforman entonces yo siempre digo si quieres tumbar el edificio no tiene nada de malo empezar a picar la pared de a poquito tal vez tú vas a empezar pero después otro lo hará creo que hay muchos ecuatorianos que les gusta que son lamparosos que son figurentes que les gusta que todo el reconocimiento sea para ellos y que el más importante es que lo reconozcan él que a su obra yo soy todo lo contrario y no es que digo que soy el rey por ser así prefiero trabajar y que el beneficio sea la causa los que van a tener y no quien lo hizo y en temas de identidad ¿tú crees que Ecuador tiene una identidad firme? ¿falta mucho? es algo que hemos hablado siempre y lo hablábamos el otro día en una entrevista sobre el sonido ecuatoriano la música ¿cuál es la música ecuatoriana? no, que el pasillo no es que no me gusta pero creo que podríamos tener otra fusión de música que sea más identidad nuestra creo que tenemos una identidad gastronómica creo que tenemos una identidad muy marcada pero que se queda dentro ¿verdad? sí tan rica que es la comida ecuatoriana exacto y que vamos a lo mismo no ha habido un verdadero programa para difundirle al mundo como se lo podría hacer pero yo creo que el ecuatoriano es muy amiguero es muy solidario y es muy de ayudarte y de tratar de hacer las cosas pero también repito se conforma con poco hablando con un gringo el otro día en Olón y me decía algo que decía que no puedo entender de los ecuatorianos me decía aquí la palabra mañana no existe porque cuando mandé a arreglar mi mesa me dijeron está mañana y no estaba mañana mandé a arreglar mi teléfono y me dijeron mañana está listo y no estaba mañana entonces eso es otro detalle en el cual muchos ecuatorianos debemos mejorar en realmente ser más serios en muchas cosas que somos talentosos y utilizar la correcta comunicación a ver me trajiste el resto de aquí esto va a estar listo el viernes es martes el viernes va a estar listo pero te voy a utilizar la comunicación correcta yo me reía mucho cuando en el canal me decían necesito que me dices esto lo más pronto posible ¿qué es lo más pronto posible? lo necesito que me dices para el martes a las 8 no, no puedo te lo puedo tener listo el miércoles a las 3 bueno ok comunicación correcta no lo más pronto posible no hay lo más pronto posible ¿y ese tema de la hora ecuatoriana? no me gusta me gusta ser muy puntual me gusta ser muy puntual y estos gringos que estaban en Olón me decían estamos haciendo un mueble en la casa maravilloso y no nos lo entregan y yo le digo sí, nos pasa lo mismo hay artesanos talentosísimos en este país y yo digo señor si usted fuera cumplido yo me lo llevo de gira a Europa y lo hago millonario le digo pero me da vergüenza llevármelo porque le va a quedar mal a los clientes españoles, franceses y alemanes porque me va a decir que va a terminar la mesa tal día y no lo va a terminar porque hay hay tanto talento hay tanto talento informal serías candidato a algo me gustaría estar en una mesa tal vez como concejal dando ideas ayudando si te lo proponen para estas elecciones que vienen me lo han propuesto algunas veces pero es una nota de que tienes que alinearte a la idea de un partido que me parece tan medieval no, yo voy a ayudar porque quiero hacerlo yo mismo no, hazlo independientemente bueno ok este lugar que está bonito el parque histórico aquí hay 10 personas que se reúnen a un directorio con un jefe a ver cómo lo mejoran bueno, si lo puedes hacer con una ciudad chéverísimo ¿por qué no? me gustaría lo dije hace un rato hacer un poco más gestor cultural o deportivo si lo veo ya esta etapa de mi vida ya creo que he cumplido con mucho y ya estoy en una etapa que puedo hacer ¿en tema político alguien o algunas personas te han catalogado por algún partido o por otro ¿te han dicho cosas? si tengo que decir algo que he hecho bien el de acá lo digo y si tengo que decir el que he hecho bien el de acá lo digo eso es otro detalle que me disgusta mucho que no puedes decir algo que te gustó el de acá porque ¿qué? ¿y por qué piensas acá? yo creo que esta fue una tremenda obra el plan de alto rendimiento deportivo para mí fue una tremenda obra sea quien sea que la haya hecho creo que la vacunación es una tremenda obra sea quien sea que la haya hecho creo que haber visto de pronto más escuelas fue una tremenda obra sea quien sea que la haya hecho pero en esta era de cancelación en que tienes que estar alineado radicalmente con unos contrastes eso no me gusta no me gusta que no haya flexibilidad mental y que no haya ese tipo de apertura o de aceptar pero yo no tengo problema en decir lo que creo que está bien y lo que está mal y que tú lo digas también no tengo ningún problema claro claro que bueno ojalá existieran también muchas personas con ese tipo de pensamiento porque estamos tan polarizados tan divididos tan radicalizados que por eso estamos igual de alguna forma como estamos el otro día Chito era se subía un carro con alguien que da un partido y luego de cancelo pero si es su hermano es su hermano y por último es que está alineado un partido que me caiga mal bueno que te caiga mal pero bueno ahora lo odio Chito bueno odialo pero ese tipo de aspectos y yo me acuerdo que incluso le dije Chito para entrevistar así como es como este programa sin nada político ni nada y me cayeron todos los trolls claro te aprovechas porque eres de este partido y yo así como solo quiero entrevistar necesito contenido en mi canal claro y hoy en día volvemos a lo que estábamos hablando dentro de toda esta conversación de que ya para darte entrevistas también la gente ya tiene miedo que me vas a preguntar voy a decirlo mal me van a tergiversar me van a sacar de contexto claro entonces hay muchos y mira y me ha jugado un poco porque conseguir una entrevista a un jugador de Barcelona es casi imposible claro ya me imagino porque lo he intentado es muy difícil lo he intentado y lo que me pasa a mí por ejemplo es que ya saben que yo soy feminista que yo también critico que tal vez soy de izquierda tal vez no que soy de izquierda entonces muchas veces cuando pido una entrevista me dicen no con Alondra no porque de ley me va a lanzar para otro lado yo digo caballero no te subas claro pero yo soy tan respetuosa en ese tema y si tú ahora me dices yo adoro tal cosa y yo no yo te respeto yo creo que tú puedes preguntar lo que sea si tienes que saber como preguntarlo y también el entrevistado puede decirte no quiero hablar de eso Alondra así de sencillo el otro día me llevaron a entrevista y que me empezaron a hablar de posiciones sexuales no quiero hablar de eso no me siento cómodo no me siento cómodo me da vergüenza me da vergüenza le dije sí porque otros invitados si habían hablado y se habían jactado de sus fazañas yo no a mí me da vergüenza eso ¿qué otras cosas te dan vergüenza? yo soy súper vergonzoso para esas cosas no puedo bailar si no tengo dos tragos encima bailas bien salsa bailas bien claro en Cuba aprendí a hablar calipso 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 aprendí a bailar calipso pero bueno eso el rato que tienes que hablar ante 100 personas 300 estarás vergonzoso hasta que te escuchas la voz en el micrófono y empiezas a hablar y es tu trabajo y la relación con tus padres como siempre muy bueno excelente mi padre ya murió con mi madre todo muy bien yo crecí yo no tenía ningún conflicto en mi vida afortunadamente es decir abuelos que murieron jóvenes tal vez un abuelo que murió trágicamente pero de ahí yo tenía una familia del lado barco de Isabel era maravillosa con tíos con primos que nos vemos siempre ¿cuántos hermanos tienes hermanos? tengo un hermano mayor y una hermana menor y te llevas muy bien con ellos excelente todo muy bien mi hermano habla poco es poco expresivo pero yo lo conozco yo sé que él es así yo lo molesto lo abrazo lo beso porque yo soy todo lo contrario entonces la esposa se mata de risa y me dice no lo hagan es que se va a poner un grado ¿religión? ateo ateo pero ateo ateo no creer en nada respeto al que quiera creer lo que sea creo que hay fantásticos preceptos en el Corán en la Biblia en todos lados hay preceptos de vida de comportamientos maravillosos pero no creo no creo y por ejemplo y si llega Navidad ¿no la celebras? sí pues no va a ser tampoco gris o sea si todos los niños están felices con todo este cuento de hadas que hay alrededor a buena nota yo no me hago lío que bonito ateo pero el periodo de Semana Santa yo estoy tomando cerveza con mis amigos y respetando a quien no quiera hacer otras cosas yo no soy radicalista y tampoco quiero que me estén metiendo cosas en la cabeza que no quiero a veces algunos chats que empiezan a mandarte brother pregunta primero y tu cumpleaños ¿qué fecha es? mayo 17 mayo 17 eres tauro tampoco crees en eso del horóscopo es para divertirte cuando digo que eres tauro ah cachú todo animal todo hombre sin cacho es un animal indefenso frase de Fernando Mieles no mía perfecto Diego que maravilla que linda entrevista son las voy a esperar que sea las 5 y 17 para terminarlo y que no sea convencional 5 y 17 si acaba la entrevista con Diego Arcos te agradezco muchísimo por tu tiempo siempre uno es el que pregunte cuando te preguntan si verdad es chévere que bueno y síganlo también en todas las redes bueno todo el mundo sigue a Diego Arcos tiene como 600 600 cuántos seguidores tiene en Twitter 680 creo ajá cantidad pero síganlo en sus podcast el otro día por ejemplo me dicen no que tienes que abrir cuenta de TikTok en serio yo como que no soy esa edad pero sé tú mismo ah bueno y abrí esa nota y de pronto te empezaron a seguir que bestia pero va cambiando el tema del contenido yo siempre subo cositas y nadie nadie me sigue tengo grabadas algunas cosas que no las he subido hice un video de como bailamos los cincuentones entonces digo ya lo va a subir ya lo va a subir súbelo pero con el tema esto de la comunicación digital y todo que va cambiando te decía que no unos 5000 seguidores no sé qué subí nada más una entrevista de esta de primera cita boom explotó y digo que quiere la gente mi mamá vivió entre Londres y Estados Unidos en su infancia porque mi abuelo era cargado naval y estábamos ubicando a un amiguito de mi tío cuando tenían 10 años en California entonces tenían una foto y bueno vamos a tratar de encontrarlo pues no vamos a tratar de encontrarlo y si la red en el aspecto positivo hace la magia y lo encontramos de verdad mi mamá se encontró como 10 primas ahora en Cuba imagínese por Facebook así que es maravilloso esos aspectos son buenísimos son buenas las redes los troles ya no pero no hay que hacerle caso y ahora si terminamos la entrevista con Diego Arcos otra vez muchísimas gracias esta fue mi primera cita con Diego y esperemos que haya muchísimas más porque tiene muchísimo que contar así es así que ustedes síganos todos los domingos a las 8 de la noche para que vea la primera cita con Alondra Santiago en el canal de Ingobernables siempre agradeciéndole porque se suscriben porque comentan porque dan like porque aportan con algo y también agradecerle al parque histórico aquí en San Borondón que nos ha dado este espacio para que nosotros podamos grabar aquí así que nada me despido y nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche a las 9 de la noche y nos vemos a las 9 de la noche y nos vemos a las 9 de la noche y nos vemos